¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Doughty Studios. En esta ocasión exploraremos la nueva plantilla de Star Wars aquí en Minecraft. Y bueno, ya entramos. Estamos como en esos mundos, en esos planetas muy típicos de Star Wars. Miren, ahí está R2-D2, R2-D2. Ahí anda. Vamos a verlo, vamos a verlo. Wow, aquí está. Y aquí anda otro robotcito de estos. Parece que es BB-8. Muy parecido. Wow, una nave. Voy a ponerlo en esta vista para que vean. Nave típica de Star Wars. Está como tipo arca. Que también salió ahí en The Mandalorian. Donde vienen unos seres muy raros. A ver si anda alguno por aquí. Oh, ya los vi, ya los vi. Ahí andan. Estos seres. Si recuerdan que le robaron una pieza al Mandaloriano en la serie. Miren, un robot parecido a C-3PO. Y acá andan otros de estos seres. Wow, están muy bien diseñados. Vamos ahora a explorar de este lado. Bueno, y podemos entrar también. Vemos todos los muebles que tienen. Todos los bloques son muy del estilo de Star Wars. Están diseñados con las texturas así típicas de Star Wars. Cierra la compuerta y la abre. Está de lujo. Vamos para allá. A ver qué más encontramos. Me voy a elevar para que vean toda la perspectiva. Allá se ve algo flotante. Bueno, pero primero vamos para acá. Este es como Tatsuin, el pueblito donde proviene Anakin. Wow, vamos a verlo desde la perspectiva normal. Genial, miren esta casa. Vamos para acá. También hay unas naves estacionadas. Voy a entrar a esta casa. Wow, es una típica casa del desierto. Ah, tiene un sótano. Está de maravilla para explorar. Wow, salimos aquí a este tipo de coliseo donde está esta nave. Y podemos entrar también aquí. Todo lo podemos ir explorando, encontrando. Podemos entrar a todos lados. Vemos de aquí. Y vamos a salir por esta escalera, a ver. Bueno, voy a quebrar el cristal para poder salir. Estamos encima de la nave. Está de lujo. Esta es la nave del Mandaloriano. Al parecer. De la serie. Wow, sí. Entonces ya reconocí este lugar. Este lugar es el taller donde el Mandaloriano en la serie trajo su nave a arreglar, a reparar. Y dejó encargado a Baby Yoda. Vemos que aquí hay un pequeño mercadillo. Vamos a explorarlo rápido. A toda velocidad para que lo vean. Nos vamos a toda velocidad. Y está atardeciendo. Se ve de maravilla. Vean nada más. Y una sorpresa. Adivinen aquí qué skin tengo. También trae skins esto. Traigo el skin de Yoda, señores. Vean nada más. Aquí voy a ponerme en la luz para que lo vean. Aquí está. Está de maravilla. ¿Qué les parece? Muy bien. Seguiré avanzando. Y está anocheciendo. Wow, ahí está la Estrella de la Muerte. Se ve allá a lo lejos. Voy a ir para allá. Ah, como vemos son como islas. Con temática de Star Wars. Acá también hay una nave. Es que como es el espacio, es como si fuera un planeta ahí. Aquí otro. La Estrella de la Muerte está hasta allá. Pero me parece que es la luna. Es como si fuera la luna. En vez de la luna sale esa estrella. Aquí hay una nave. Vamos a ver. Voy a romper aquí. A ver si puedo entrar. Todo sea por enseñarles exactamente todo lo que hay. Creí que estaba hueca esta nave, pero... Y así es, señores. Si podemos entrar a cada nave y cada objeto que está construido aquí, tiene todo por dentro. Vean nada más. Aquí hay un robot. Seguimos avanzando. Estos son los pasillos de esta nave. No importa que lo destruya para mostrarles exactamente todos estos lugares. Ya ustedes, si desean adquirirlo, pues pueden explorar más a fondo. Aquí salía otro cuarto. Pero bueno, vámonos para allá. Es como uno de esos mundos de Star Wars. Wow, está lleno de flores, de plantas, de colores. Todas las texturas son del mítico mundo de Star Wars. Voy a cambiar un poco la perspectiva para que vean. Así ya se ve un poco más normal. Avancemos. Aquí hay otra nave. Tipo la del Mandaloriano también. Wow, vean nada más. Un casco. Voy a agarrar todos estos objetos. Armadura. Creo que no. Vamos a poner esta para ver cómo se ve. La misma, pero es azul nada más. Estamos en un pueblito. Aquí típico de Star Wars. ¿Y qué es eso? Wow, son de los monstruos que salen en los planetas. Está de maravilla. Y aquí hay un clon. Uno de los stormtroopers. Ajá. Es como si fuera un zombie, pero es un stormtrooper. Tiene skin de stormtrooper. Ahí anda otro. Wow, vean este. Miren a este. Es un aldeano. Vamos rápidamente a otro planeta para que lo vean. Este está de maravilla. Y son para explorarlos a fondo todos estos. ¿Qué es eso? Eso de ahí. Es como una araña, pero quiero ver qué skin le pusieron. Está de maravilla. Se convierte totalmente en otro mundo aquí en Minecraft. Pero sin perder la esencia, claro. ¿Cuántos secretos no habrá aquí inmersos? Ya tocará a todos nosotros descubrirlos poco a poco. Bien, estamos. Wow, vean este mundito. Ahí están los stormtroopers. Celebrando. Y por allá se ve el robot. Vean eso nada más. Señores. Es uno de los robots que sale cuando el mandaloriano se enfrenta ahí a algunos. Creo que sale en la serie también. Bueno, pues es un típico robot de Star Wars. Está de maravilla. Esta es una pequeña aldea. Wow, aquí también es una escena de la serie de Mandalorian. Y ahí se ve que hay como una iguana ahí arriba. Y vamos a entrar así. Me parece que aquí es donde hubo un enfrentamiento. Y se escondió atrás de las cajas aquí. Y vamos a explorar. Miren, hay aldeanos diversos. Eso me agrada. Diversas skins de aldeanos. Veamos, esta es una casa de alguien al parecer. Tiene una cueva. ¿Y para acá qué hay? Una habitación. Por cierto, traigo el skin de Luke Skywalker. Pero como piloto. ¿Qué más hay para acá? Voy a elevar para que vean cómo está la perspectiva. Está muy bien diseñado todo el mundo. Y la escenografía de todo el mundo mítico de Star Wars. Queda de lujo. Vean nada más. Al parecer es una nave que chocó. Sí, ahí quedó destruida. De ese lado quedó. Vemos toda la música también. La ambientación. Las criaturas. Todo de Star Wars. Hay diversos aldeanos distribuidos aquí por todo el mapa. De todas las especies. Que hay en el universo. Claro, en el universo de Star Wars. Y ahí hay una nave también. Vamos a acercarnos. Wow, y lo mejor de todo, señores. Es que podemos entrar incluso a la nave. O aquí. Ahí anda un Stormtrooper. Aquí afuera anda uno. Y adentro anda otro. Vamos con este de aquí. Ahí anda caminando arriba. Y ahí anda otro. ¿Qué pasa si los golpeo? El sonido que hacen también. Todos los sonidos son de Star Wars. Magnífico. Desplacémonos. Hacia otro. Otra isla. O a ver qué más encontramos. Ahí hay unas cuevas. Seguramente debe haber cosas por ahí también. Wow, vemos toda esta flota de naves. Está genial. Al parecer es donde iba la princesa Leia y ellos. Que quisieron escapar. En este tipo de naves. Y como ya sabemos, sí podemos entrar. Ahí tiene varias ventanas. La música es muy buena. Muy del estilo de Star Wars. Le da una ambientación genial. Vemos que ahí están todas las naves arriba. Y aquí hay como una antena. Y bajemos. Bajemos a este bosque. A ver qué nos encontramos. Al parecer es un mundo como del tipo de los Ewok. Pero veamos. Andamos aquí en el bosque. ¿Qué más hay por aquí? Veo un Stormtrooper ahí. Y ahí hay algo. Estos árboles gigantes se ven de maravilla también. Wow, ahí están las casas que están en el bosque. En los árboles. Vamos a ver. Y vemos que al parecer es donde se ponen las calabazas. Es un casco de Stormtrooper. Muy bien. Le da un genial estilo. Vamos a verlo en esta perspectiva. Y sí, son casitas aquí. En el árbol. Dentro de estos inmensos árboles. Está toda esta aldea. Ay, miren. Aquí nos encontramos. Estos carismáticos personajes de Star Wars. Tienen aquí su aldea. Y los dos se me quedan viendo. Está de maravilla el mundo de Star Wars en Minecraft. Y más aún que podremos craftearnos todos los objetos. Vean los árboles que tan gigantes están. Voy a poner aquí un antorno. Wow, amigos. Y venía caminando aquí por el bosque. Y me encontré con un AT-ST. Uno de estos robots de dos patas. Por acá hay otro. Aquí está. ¿Y qué es eso que está más para allá? Vamos a ver. Wow, es uno de los de cuatro. Que se llama AT-AT. Vean nada más. Qué genial está. Ahí lo tenemos. Por acá, ¿qué es esto? Oh, se están quemando los Stormtroopers porque son zombies. Unas iguanas. Muy del estilo. Podemos entrar a la base también aquí. Está de maravilla. Vamos a explorar más para allá. Aquí hay otra nave. Y hay dos soles. Es como otro sol u otro planeta. Exploremos este lado. Y aquí está la estrella de la muerte, señores. La mítica estrella de la muerte. Estas míticas naves de Star Wars. Y el halcón milenario. De Han Solo. Estamos aquí sobre encima del halcón milenario. Ahí tiene la entrada, miren. Vamos a ver. Uh, entré cual nave de Star Wars. Y por dentro es así. Muy bien. Luego la exploraremos con más tiempo. Aquí hay una nave también. No la había visto. Veamos también estas naves. Están de lujo todas estas naves de maravilla. Y vamos a finalizar por acá. Todavía hay un poco más que explorar aquí en el mundo. Pero si quisieras que te siguiera enseñando más de este mundo. O que haga videos. O inicie una serie de Star Wars. Házmelo saber en los comentarios. Miren, está de maravilla. Aquí hay otro tipo de aldeanos. Bien amigos, pues aquí vamos a dejar el video. Si te gustó este video, dale like. Compártelo con tus amigos. Comenta que te ha parecido. Y nos vemos la próxima. Desde Douty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye. Bye.